Música Me hecha la maleta, porque tu forma de vivir es una gran princesa. Y aunque me duela más que a ti, mi vida no lo detenemos, porque tan solo puedo darte manos de tus ojos. Y qué debo de hacer, si el veneno de la música me doy mi piel. Y qué debo de hacer, si el veneno de la música me doy mi piel. Y aunque me duela más que a ti, mi vida no lo detenemos, porque tan solo puedo darte manos de tus ojos. Y aunque me duela más que a ti, mi vida no lo detenemos, porque tan solo puedo darte manos de tus ojos. Y aunque me duela más que a ti, mi vida no lo detenemos. Y aunque me duela más que a ti, mi vida no lo detenemos, porque tan solo puedo darte manos de tus ojos. Y qué debo de hacer, si el veneno de la música me doy mi piel. Y qué debo de hacer, si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer. Y qué debo de hacer, si el veneno de la música me doy mi piel. Y qué debo de hacer, si otra cosa es tan solo voy a hacer, si la veneno de la música me doy mi piel. Y qué debo de hacer, si la veneno de la música me doy mi piel. Y qué debo de hacer, si otra cosa es tan solo voy a hacer esa me Намachente. No ves el papi, te lo quieras, caes con el corazón Se muere el amor, el amor porque pega